Y por esa calle vive en la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Se agachaba y sonreía, pensaría que le rotaba yo De esperanzas que le ruegues, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Con un sentimiento Se agachaba y sonreía, pensaría que le rotaba yo De esperanzas que le ruegues, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Con un sentimiento Que le rotaba yo Que le rotaba yo Que esperanzas que le ruegues, ese tiempo ya se acabó Que le rotaba yo 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 Gracias por ver el video.